La documentación gráfica, histórico-cultural y técnica desarrollada en el marco de proyectos de investigación en la Universidad de Málaga sobre las torres y atalayas del Reino de Granada ha permitido poner al día el conocimiento sobre este legado patrimonial conservado en Andalucía Oriental. La documentación gráfica, histórico-cultural y técnica desarrollada en el marco de proyectos de investigación en la Universidad de Málaga sobre las torres conservadas en las provincias de Granada y Almería. Andalucía es una tierra rica en patrimonio histórico-cultural, destacando la alta concentración de arquitectura defensiva conservada. Además de los castillos, alcazabas, murallas urbanas y recintos fortificados de todo tipo, solo en lo relativo a torres y atalayas aisladas, el número supera ampliamente el medio millar, contando además con más de una centena de ejemplares construidos desde la conquista cristiana de los últimos territorios de Al-Ándalus hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Entre todas las provincias andaluzas destaca Granada por el alto número de torres y atalayas de las que aún subsisten restos, más de 150 entre las de origen medieval, conservadas en mayor o menor grado. Este hecho se debe haber constituido el núcleo principal del reino nazarí, el último territorio andalusí en la península ibérica que contó con más de 400 kilómetros de frontera terrestre con el reino de Castilla a través de las cordilleras penivéticas y otros tantos kilómetros de franja literal mediterránea. Muchas de estas edificaciones fueron reutilizadas, rehechas o construidas en época nazarí, si bien, tras la conquista cristiana de 1492, gran parte de las del interior quedaron inutilizadas o destruidas total o parcialmente. Al trasladarse la frontera a la costa mediterránea, se llevó a cabo una continua mejora y densificación del sistema defensivo litoral hasta la segunda mitad del siglo XVIII. El reino de Granada estuvo dividido en una veintena de sectores o partidos que con más o menos cambios sobrevivieron hasta el primer tercio del siglo XIX, cuando como fruto de un largo proceso de ordenación territorial que llegó a su culminación en 1833, se decretó la provincialización, configurándose los actuales límites territoriales de Granada, Málaga y Almería. La primera de estas provincias articuló en torno a 12 distritos provenientes de la Edad Media, los partidos de Vega y Sierra, en el entorno de la capital granadina, de Baza, de Guarix, del Valle y del Ecrín, de la Costa, del Temple, de las Villas, de Loja, de Alhama, de Torlizcón, de las Alpujarras y de Órgiva, aunque en estos dos últimos no se han conservado atalayas. En la muestra expositiva sobre las torres y atalayas de la provincia de Granada, se han reunido 40 ejemplares singulares, 4 por cada uno de los 10 partidos históricos que quedaron integrados total o parcialmente en esta provincia, y que han conservado ejemplares de estas arquitecturas. Entre ellas se han escogido almenaras vigías y torres vinculadas a alquerías y a otros núcleos de poblamiento, así como algunas de las tipologías más representativas que se configuraron en la costa granadina, desde la conquista cristiana del reino nazarí hasta la segunda mitad del siglo XVIII. En este partido se han conservado numerosas estructuras fortificadas asociadas a la Alhambra y a las defensas de la ciudad de Granada. En las inmediaciones de la capital del reino subsisten vestigios de ocho atalayas y cinco torres que habrían pertenecido a una alquería. Además destacan otros tantos topónimos vinculados a la existencia de una torre. En la exposición realizada se ha incluido información sobre dos atalayas medievales, la Torre de Difontes, en el límite entre este municipio y Cogollos de la Vega, y el Torreón de Sierra Elvira, en el término municipal de Albolote, así como dos torres de alquería, la del Fuerte de las Gavias y la Torre del Tranco del Paerón, en el término municipal de Quenta. Entre las torres conservadas destacarían una docena en el término municipal de Baza, de las más de treinta conservadas en el sector occidental de este partido, frente a la veintena englobadas en la provincia de Almería. Respecto a las torres de alquería emplazadas en la provincia de Granada, se han conservado casi medio docena y al menos un topónimo relacionado con Atalaya. En la exposición se ha incluido la documentación gráfica de las torres del Romeral y Capel, en el término municipal de Baza, de la Torre del Moro, en el de Camiles, y de la Torre del Cerro de la Ermita o del Alavir, en el de Cuya. En el partido de Guadix se encontrarían más de una docena de atalayas medievales y se han conservado al menos cinco torres de alquería. Entre la toponimia se podría destacar la del municipio Villanueva de las Torres. En la exposición se han incluido dos atalayas, la Torre de Buelago, situada entre su término municipal y el de Darro, y la Torre de Guajar, emplazada en el de Fonelas, así como otras dos que habrían estado asociadas a poblamientos, tales como la Torre de Muros, también en el término municipal de Fonelas, y Torre Alcázar, situada frente a Jerez del Marquesado. En la exposición se han incluido dos atalayas, en este distrito se han conservado restos de cuatro atalayas medievales. Además, se han localizado otras cinco torres que habrían pertenecido alquerías, cuatro de las cuales han tenido continuidad como núcleos de poblamiento. Como topónimo se puede señalar el nombre atalaya en al menos dos cerros. La documentación gráfica expuesta incluye a la atalaya de Conchad, en el término municipal de Villamena, y las torres de las alquerías de Albuñuelas, conocida como del Tío Bayo, y Marchena, junto al municipio de Durcan. En la Edad Moderna se habría construido el castillo de la Venta de la Cebada, situado en el límite de los partidos del Valle de Lecrín y de la Costa. En esta comarca no se localizan topónimos asociados a torres, destacando una única atalaya, la Torre de Agrón, situada en el punto en el que confluyen el término de este municipio con los de Alhama de Granada, Cacín y Arenas del Rey. En cuanto a las fortificaciones que estuvieron vinculadas a alquerías, existen restos detrás de ellas. Junto a la atalaya de planta octogonal de Agrón, la exposición contiene la información gráfica de dichas tres torres de alquería, la de Roma, en el término municipal de Chauchina, la del Bordonal, en el de Cijuela, y la del municipio de Esculznar. El Partido de las Villas correspondería a las poblaciones de la frontera norte del Reino Nazarí con las provincias de Córdoba y Jaén, a través de las cordilleras subbéticas. Ocuparía zonas que en parte hoy están englobadas en las comarcas del poniente granadino y de los montes orientales de Granada. Comprendería un 4,92% del Reino de Granada, en más de una docena de términos municipales. Al constituir la primera línea fronteriza con zonas cordobesas y jiennenses, se trataría de una franja intensamente fortificada, en la que destacan al menos 11 torres medievales en el término municipal de Montefrío, 7 en el de Íllora y 5 en el de Moclín, de un total de una treintena conservadas. También existen cuatro torres vinculadas a alquerías y otros tantos topónimos relativos a estas estructuras defensivas. De entre las atalayas, en la exposición se han seleccionado la Torre de los Anillos, en el término municipal de Montefrío, y la Torre del Molino, en el de Torre Cardela, así como las torres de alquerías situadas actualmente en el cortijo de las torres, en el término municipal de Colomera, y de Barcinas, en el de Iznayor. En él destacan un nutrido número de torres con más de media docena en las que se ha conservado algún resto, aparte de otras tantas que habrían estado vinculadas a alquerías en torno al valle del río Genil. Entre la toponimia destacan tres cerros en los que podrían haber existido estructuras de vigilancia. En la exposición se ha seleccionado la atalaya de Río Frío, en el término municipal de Loja, y las torres de las alquerías de Ajicampe, también en Loja, y de Boatortájar. Se ha incluido también la que viene siendo conocida como Torre de las Salinas, en el suroeste del término municipal de Loja, cuyos restos conservados ofrecen muchas dudas para su inclusión entre las torres vigías medievales. En el Partido de Alhama se conservan restos de casi una decena de atalayas. Además, se pueden encontrar vestigios de al menos tres torres de alquería. Entre la toponimia destacan cuatro nombres que podrían estar relacionados con la existencia de una torre o de un punto de vigilancia. En la exposición se ha incluido una atalaya, la Torre de Luna, en el término municipal de Alhama de Granada, junto a tres torres vinculadas a poblamientos rurales, todas ellas también en los confines territoriales de la cabeza del partido, como son las Torres Jota, de La Solana, y del Castillo de Zafarraya. Entre las torres medievales se han conservado media docena en este partido, destacando la Torre de la Rijana, que formó parte de un recinto fortificado y habría estado asociada a un poblamiento cercano a la costa. En cuanto a las defensas construidas en época moderna, existen restos de más de una docena. Puede también rastrearse el topónimo Torre Cuevas en Almuníacas. En la muestra expositiva se han incluido una torre de interior, que habría pertenecido al castillo de los Ulloa en Vélez de Benaudaya, y tres torres costeras, además de la de la Rijana, en el término municipal de Hualchos, dos más en la franja litoral de Almuníacas, que son la Torre de Medio y la Torre del Cerro Gordo, construida ya en la Edad Moderna. Las torres medievales conservadas son sólo dos, aunque existe más de media docena de atalayas o baterías costeras de época moderna situadas en su franja litoral de unos 25 kilómetros. Como muestra final, en la exposición se han seleccionado cuatro ejemplos de arquitectura defensiva costera de este partido de muy diferente tipología, como son la atalaya de la segunda mitad del siglo XVI del Cautor o Cantor, en el término municipal de Polopos, la atalaya de la segunda mitad del siglo XVIII de Punta Negra, en el de Albuñol, el Ornabéque de ese mismo periodo también conservado en el término municipal de Polopos, o la Torre del Castillo de la Rábita, en la franja litoral de Albuñol, rehecha tras la conquista cristiana a partir de estructuras defensivas previas andalusíes y protegida por un recinto amurallado y otro Ornabéque en la vanguardia del mismo periodo que el anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!